Tú dijiste que a la rumba no tenías que traer Nada para los rumberos porque tú tienes tu H Que el sonero de hoy en día te tiene que agradecer Que la salsa siga viva que tú la has hecho valer Que has cantado en todas partes y sabes entretener Que con tu presencia y ritmo dices tú la salsa se ha alimentado Y con todo lo que has hecho ya tus cuotas has pagado Que esa salsa que yo traigo no es la que desea el pueblo Que con tu pinta y tu voz prefieren romantiqueo Que eso de la salsa gorda está viejo y suena feo La última vez que llegaste a la rumba te invité A que soñaras conmigo y repartieras tu H Dijiste que eres artista y no cantas en la calle Pero saliste corriendo y en tu york no hay quien te halle Pero saliste corriendo y en tu york no hay quien te halle Cuando un sonero te invita a guerrear Los hombres sacan el pecho y nadie lo puede parar Dijiste pa' que me desafiaras No, 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 no es que quieras sacar pecho Es pa' que lo pienses muy bien Si quieres volver a faltarme el respeto Dijiste pa' que me desafiaras Esto es guaguanco pa' los valientes A la sellera, a la city no llegaste cobarde O es que te falló la mente Dijiste pa' que me desafiaras Te escuché decir en la entrevista Que mi pregón salcero está muerto Y ahí te saqué de mi lista Dijiste pa' que me desafiaras Oye, y está bien si no le mentes Pero no digas disparate para no meterte fuerte Oye, y soy yo Edwin who? Edwin, hey! Que rico Conmigo no Agua Suelta el saco, la corbata con ese look de tofón Y ven a cantar y compartir tu ricozón, tu inspiración Ven sonero, porque elegante a tu pueblo Trae tu lápiz, libretita y diccionario En la tarima te gradúas o se forma tu calvarío Ven sonero, pa' que elegante a tu pueblo Ven y ven y ven, ven y ven y ven Ven con tu rima métrica y sonoridad Pa' que la gente lo goce y puedan ver tu verdad Delegante a tu pueblo Y no es que quieres ponerte, yo soy un profesional Es pa' que no te guíes si no hables sin pensar Y del sur del Bronx Nelson Matthew González Oye Sabrosura Reparte cuero Que llegaron mis metales Agua Edwin Jules Edwin Jules Edwin Jules Edwin Jules Edwin Jules Sonero Ven pa' que impactas noche Sonero, sonerito Mira pa' debatir como es Lo romántico es bonito Y hasta a mi de vez en cuando Me toca mi poquitito Y no es que te quieras tirar, pero Hay que ir a las raíces Para poderse graduar Fluye cual sangre del barrio Y aquel que no lo domina No es del tres, dos, solidario Y aunque haya viajado el mundo De nada sirve tu rima Si no hay un sentimiento profundo Ven, te leo y voy talento Ven con alma y con sentimiento Y si el verso que tú cantas Otro fue que lo escribió No vayas a sentirte mal Que tú eres famoso y yo no Tú te encontraste un hueso duro de roberto Un personaje de películas de ayer Y como yo nunca permito que me aplasten Tú te encontraste un hueso duro de rober Tú le quitaste a un ser humano el que comer Y le robaste con un papel Y le robaste con un lápiz y un papel Pero yo siempre me mantuve con mi plantel Por eso allá tengo un hueso duro de rober Comenzaste haciendo un cuento Y terminaste haciendo un hueso duro de roberto Y terminaste haciendo un hueso duro de roberto Que se acabó tu tiempo Ponle Manolito Bando Rodríguez En el barrio no se ve ya Tu firma no vale nada ¿Para qué tanto hablas si no sabes qué hacer? Tu firma no vale nada Se revuelve el vecindario, tú no vuelves a estafar Tu firma no vale nada Te repito, mira que lo tuyo, mira bla 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 Tu no vale nada No, 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 no No vale nada Tu no vale nada Soy yo, quien trae la tumba aquí Tu no vale nada Tu no vale nada Jugaste con la ilusión de una persona que sueña Pero el destino te enseña que por tu mala intención A tu pésima actuación se le nota la costura Pero al que tiene alma pura se le da compensación Ya me tocó la ocasión, pues la audiencia me escogió Y resulta que el cantante te gusta Ahora soy yo Como dice el coro, cántalo Ahora soy yo Repítelo Yo creo que no te escucho Ahora soy yo Es cuestión de sabor, es cuestión de sabiduría Ahora soy yo Tener la clave, caladero y hacer la cosa Ahora soy yo Vete, yo no te he rogado nunca Ahora soy yo Ahora soy yo Aprende Aprende Mi bandera Mi bandera represento Y sacarla adelante Contra vientos y mareas Para mí es mi mayor reto Hoy mi tierra se desangra A costas del sudor del pueblo Por aquellos que en nuestro honor Nunca jamás defendieron Nuestras lágrimas de dolor Que en cada mirada de un hijo Se vio la sed de libertad Pero murieron en el intento Por aquellos que en nuestro honor Nunca jamás defendieron Nuestras lágrimas de dolor Que en cada mirada de un hijo Se vio la sed de libertad Pero murieron en el intento Tierra de Inca Y todo el más grande imperio Cordillera majestuosa De mujeres primorosas Y de hombres bien aguerridos Perú tú eres mi tierra Y hasta el día en que me muera Yo seré tu hijo Esa es la bandera De mi pueblo querido Hasta el día en que me muera Te amo Perú Yo estaré contigo La quiero La quiero La quiero Con el corazón Es mi bandera Peruana Roja y blanca Ella es mi gran inspiración Y te lo canta Jota Y su rescate es al cero Y pensaste que no le iba a cantar a mi Perú Mi bandera roca y blanca Esa es mi bandera La que flamea peruano En más de una nación Esa es mi bandera La que de rojo y blanco Me diña el corazón Esa es mi bandera Tierra de hombres fuertes Y mujeres bellas Esa es mi bandera Porque somos de la raza Esa es mi bandera Donde rige la mazúa Y la mayuya Y la maguella Esa es mi bandera Y te canto Perú En un nuevo aniversario En tu bicentenario Te canto Te canto Pero esa es mi tierra Vivo orgulloso De mi bandera Pero esa es mi tierra Le canto a mis hermanos De la costa De la sierra Y de la selva Pero esa es mi tierra Te amo, te amo Te amo, te amo Esa es mi tierra Porque te llevo siempre En mi corazón Por un nuevo aniversario Perú Y tus 200 años De libertad Por un nuevo aniversario 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 Bueno Pichí, y ahora sí que nos vamos monte adentro Y en homenaje a los cuatro soleros de Ponce ¡Agué! ¡Caminando! Surgieron cuatro titanes Listos para batallar Cuatro gallos de pelea De una raza magistral Soneros de pura cepa De la ciudad señoría Conquistando el mundo entero Por su ataque tan certero Y su forma de cantar ¡Cheofeliciano señores! Pura voz con sentimiento Cantando en todo momento Cosas del diario vivir Ponce famoso fue Por sus sabrosos pregones Cantándole a los tambores Y a los rumberos también Ismael Quintana cantando Se impuso en todo sector Con esa voz diferente Que a nadie se pareció Cuando el zorrabo cantaba Nadie echaba un pie adelante Por eso fue bautizado Cantante de los cantantes Sin igual su aportación Fueron pase y estandarte Es peor donde mirarse Para aprender la lesión Por eso sí se habla de ellos Soneros, punto y aparte En forma de reverencia El sombrero hay que quitarse En forma de reverencia El sombrero hay que quitarse La vieja escuela ¡Aguá! Cuatro toneros Orgullo de mi pueblo En Ponce Orgullo de mi nación Que han negado su aportación Soneros de reglazón Que un feliciano Viste el Conde Rodríguez Y Mael Quintana Y el Tornabón Que han negado su aportación Soneros de reglazón La melodía en el tres Mételo Chú López ¡Agué! ¡Paula Murci! ¡Carlito! Vencimiento y sabrosura El señor familia alejó Soneros de reglazón Como dijo Cheo De cualquier maya sale un ratón Soneros de reglazón La realeza de la salsa Que la pesta sureña parió De reglazón De la cantera de Ponce Salió el macho del cimarrón De reglazón El rivalito de Maelito Que la salsa inmortalizó De reglazón El manteante de los gigantes O el cantante de los cantantes De reglazón Un valente y paradis El señor torre Quintana de los cantantes De reglazón Soneros de reglazón Oye, Mepichi Gracias por dejar tu esencia Para estos cuatro soneros Misión cumplida Vivo Esperando tu llamada Espera, espera y no llamas Ya no sé ni qué pensar Digo No es que te esté ofendiendo Pero creo que estoy muriendo De una adicción a ti Te llamé Para que sepas que estoy aquí Que sufro vivo y lloro por ti Te llamé Te llamé Para que sepas que estoy aquí Que siempre vivo pensando en ti Que eres dueña De mi mente De mi pensamiento Te llamé Para que sepas que estoy aquí Que sufro vivo y lloro por ti Y te juro por mi madre Que yo no te miento Te llamé Te llamé Vivo En bohemias de mañana Pero siento que mi alma Tiene una adicción a ti Luego Si es que pronto me marchara Te ordenaría mi alma Que te fuera siempre fiel Te llamé Para que sepas que estoy aquí Que sufro vivo y lloro por ti Por ti Óyeme Te llamé Para que sepas que estoy aquí Que siempre vivo pensando en ti Que eres dueña Que eres dueña De mi mente De mi pensamiento Te llamé Para que sepas que estoy aquí Que sufro vivo y lloro por ti Y te juro Por mi madre Que yo no te miento Te llamé Te llamé Te llamé Te llamé Te llamé Para que sepas que estoy aquí Que yo sufro y lloro por ti Y quiero que sepas Que aquí yo estoy para ti Te llamé Para que sepas que estoy aquí Eres dueña Eres dueña de mi mente Mi pensamiento es solo para ti Te llamé Para que sepas que estoy aquí Esperando tu llamada Espera, espera y no llamas No puedo vivir así Te llamé Pero tú No estás ahí Para mí Te llamé Para decirte lo que pienso Te llamé Que yo por ti me estoy muriendo Estoy aquí Todo, todito para ti Te llamé El teléfono suena y suena Te llamé Tú no contestas Tú no me llamas Te llamé Con esta adicción a ti ¿Qué clase es? ¿Qué clase es? ¿Qué clase es? Te llamé Y ya no suena el ring ring Te llamé Ese teléfono sigue ocupado Te llamé Llama que te llamas Llama que te llamas Sale el mensaje grabado Te llamé Te tiro por Facebook Te llamé Y por mensaje de texto Te llamé Hasta en el Google Deja un location Te llamé Paso la vida sufriendo Te llamé Te llamé A las muchachas del barrio Les he dicho yo este sol Porque ya saben azúcar Porque ya saben un bombón Porque ya tienen azúcar Porque ya saben un bombón Son las flores más hermosas De mi jardín caribeño Por eso es que con empeño A cuidar a las me dedico Para las de Puerto Rico Soy jardinero, qué rico A las muchachas del barrio Les dedico yo este sol Porque ya saben azúcar Porque ya saben un bombón Porque ya saben azúcar Porque ya saben un bombón Dijo el sabio Salomón En el capítulo uno Como el amor de las latinas No, 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 no hay ninguno Por eso es que le dedico A ustedes no son lo tuyo Tienen azúcar Salomón Las muchachas de mi tierra Son como la caña dulce Son puro melao Son puro sabor Tienen azúcar Salomón Son las flores más hermosas Que usted pueda imaginar Por eso es que con empeño Hoy yo les quiero cantar Y nuevamente con ustedes, el gigante de la perra del sur Y nuevamente con ustedes Y nuevamente con ustedes Las muchachas de mi tierra son las más bonitas Como me gustan ellas Así como son Amame, gustan Si bonito es cuando aman Más bonito es cuando besan Que Dios bendiga mil veces Las muchachas de mi tierra Música Esta noche salgo al balcón En busca de un poco de brisa Con un pesar en el corazón Y opaca mi sonrisa Observo como se apagan Las luces en la distancia Y mis ideas en fracas En un manojo de gracia Pienso en las maravillas La humanidad ha creado Desde las cosas sencillas Hasta lo más complicado Pero he visto la fragilidad En la que nunca pensamos Reconociendo la realidad Que tan solo somos humanos Los avances de la ciencia Tecnología y medicina Tecnología y medicina Tecnología y medicina Descubierto o existencia Nunca antes conocidas Belleza de arquitecturas La música y las canciones Creatividad en la escritura Científicas, innovaciones Astronautas han vivido En estaciones espaciales Ingenieros han construido Inteligencias artificiales Pero evito la fragilidad En la que nunca pensamos Reconociendo la realidad Que tan solo somos humanos A la 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 Conciencia, milla, gritos La humanidad Y si todos unimos fuerzas Aquí seguro lo logramos Conciencia, conciencia Misericordia y paciencia Lo que le urge al mundo Más que religión y ciencia Conciencia, milla, gritos La humanidad La humanidad Y si todos unimos fuerzas Aquí seguro lo logramos No, 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 no No se puede hablar de unidad Si a tu vecino Si a tu vecino Pagas con maldad Recuerda Hipocresía y falsedad Algún día se descubrirá Conciencia, milla, gritos La humanidad Conciencia latino Y si todos unimos fuerzas Aquí seguro lo logramos Yo no estoy contra el progreso Si existiera un buen consenso Lo digo Roena y mira que pena Que ella dice Que yo no estoy contra el progreso Y al piano de Venezuela Robert Alvarado Y lo roben Gracias por ver el video Gracias por ver el video La vida no es como pensamos, pues solo somos humanos Cuando todo anda bien y marchando al cien, de nadie nos acordamos La vida no es como pensamos, pues solo somos humanos Fiestas, risas y alegrías, y al otro día ya no estamos Tu y yo pongamos de nuestra parte en el servicio, en el arte Tu somos, repartiendo amor, eso si que vale Tu somos, frente a frente, no solo en las redes sociales Tu somos, un te quiero, un te extraño Tu mañana te llamo, tu somos, porque en un momento fugas Tu somos, de este mundo escapamos Tu somos, de la vida, realidades Hermanos del mundo, o nos unimos o nos destruimos Agua Trombón Trombón El día que yo me muera, quiero que me pongan flores El día que yo me muera, quiero que me pongan flores Yo quiero que me despidan, con un toque de tambores Que suene el compás, y el guaguacó El grito también, con el tumbador Pero que venga el bongón, con su sabor Y suene el bengue, mucho, mucho guaguacó Cuando vaya lo mejor, como un lopa a otro iré Dame mucho guaguacó Y también, aguanile Aguanile, may, may Aguanile, aguanile, may, may Aguanile, aguanile, may, may Aguanile, 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 may, may Aguanile, aguanile, may, may Aguanile, 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 pa que baile como es Pa' que no vaya mi gente y lo goce como ella, tú ves Aguanile, aguanile, may, may Aguanile, aguanile, may, may Y que rico compay Aguanile, aguanile, may, may Aguanile, aguanile, may, may Javier, suena lindo Caminado, caminado La máxima 79, con Jairo Tom Dale, mambo Suena la trompeta Aguanile, 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 compay Aguanile, may, may, may Repítelo otra vez Aguanile, que dices el coro sabroso que yo traigo para usted Dice Aguanile, may, may Y me voy Aguanile, may, may, may Mira compay Mira compay Siéntate ahí Quiero decirte algunas cosas Caso de la vida real Mira lo que tengo aquí Mira que bonita ya se ve junto a ti Sé que te parece raro Sé que te parece raro y te preguntas por qué me estás diciendo eso a mí Qué pena amigo Pero la chica que aparece en tu perfil ella también sale conmigo Tengo pruebas y testigos Oye bien lo que te digo Escucha socio Son muchos años que llevamos invirtiendo en el mismo negocio No tienes la culpa Tú no lo sabías Yo me enteré por la fotografía No te preocupes Cógelo suave Es tan evidente que ella está jugando con los dos Si tú ni sabes Jugadora Le dicen jugadora Es una chica y aquella se dice señora Caperucita que los lobos se devoran Te la regalo con papeles por abusadora Jugadora Le dicen jugadora Es una chica y aquella se dice señora Jugadora fría y calculadora Te la regalo con papeles por abusadora Tranquilo compay tranquilo Mira Te la regalo Escucha bien Ella cree que se la sabe Pero se la vengo contando Te la regalo Sigue gozando A ver cuánto te dure ese mambo Ella cree que se la sabe Pero se la vengo contando Te la regalo Sigue gozando A ver cuánto te dure ese mambo Vivo Mandicín Caso de la vida real De la real de la leyenda Oíste Si lo pregúntale a Rogelio A Omar Ramos Que con la jugadora no se juega Lo que quiere es enredarnos Con cualquiera de los dos le da lo mismo Pero te aconsejo mi amigo Mejor solteros y compromiso Lo que quiere es enredarnos Con cualquiera de los dos le da lo mismo Pero te aconsejo mi amigo Mejor solteros y compromiso Vaya Juan Coronel Porque Tordesilla Unito Cuidado con la jugadora Es la moza Dale duro Que te lo dice Luis Lugo Es mejor soltero Y sin compromiso Por mujeres como ella Y hombres como yo Soltero y sin compromiso Es mejor soltero Y sin compromiso Tranquilo compay Vamos pa' la calle Arroz que carne hay Bueno ya sabe Luis toma Vamos pa' la yesca Te lo dije Conmigo no Dale duro Dale duro Llena tiempo Ahora sí Ahora sí llegó la mía Ahora sí Ahora sí que no la dejo pasar No que no que no Este es mi oportunidad ¿Quién sería el que vive Sin ser nada en esta vida? Sin ser nada en esta vida Ay si nadie te da la mano De manera decisiva Ay pero la mía llegó Ahora sí llegó la mía Ahora sí que no la dejo pasar Te repito que no Te repito que no sienten mi oportunidad Hace tiempo que esperaba Que escucharas la verdad Aguardando era que estaba mi oportunidad La cámara Cuando te toca te toca Que voz de oportunidad Estructura Cuando te toca Cuando te toca te toca Que voz de oportunidad Oye esta danza que te traigo Para que puedas apreciar Cuando te toca Cuando te toca te toca Que voz de oportunidad Ay A algunos les gusta Que uno fracance Para poder criticar Cuando te toca te toca Que voz de oportunidad Escucha esto chiquitín Emanuel Del Clan Navarro No me confundan A mí me toca Y los chiquitines goles tosas No hables tanto Y mírate en el espejo Reflexiona y cállate la boca A mí me toca Y los chiquitines goles tosas Y si de mí ves un reflejo Es simplemente un tapabocas Oye Esto es Rafa Andino A mi estilo Con mucho azul Camila Cuando te toca te toca La mía acaba de llegar Cuando te toca te toca Y no la voy a dejar pasar Cuando te toca te toca En tu apreciación te soñeo ¿Dónde me toco? Cuando te toca te toca ¿Quieres verme reparar? Caerse Cuando te toca te toca Yo no sabré del pentagrama Pero mi suerte provoca Cuando mi boca te toca Tú no comprendes Lo pides balas locas Y al que le caiga el sallo Que se lo ponga Y recuerda Cuando un hombre dice la verdad Mientras los demás no se atreven Ese hombre manda navallo Oye Oye todos estamos igualitos Primero la pandemia Nos quedamos sin trabajo Se fueron los ahorros Se fueron los ahorros Llegaron las navidades Y me dieron jaque mate papá Y ahora Estoy pelado Estoy montado Pero sonriente Porque los tengo a mi lado Para ti Bailador sabroso Es que esta economía A mi me tiene bien malo Pues gano Pues gano muy poquito Compadrino a marianao Me dijo Tira pa'lante Y no mire para el lado Recuerda El mundo está lleno De lenguas y perillas Lo que estos malvados digan Que levante la tuestima Oye Descargando Sabroso Estoy pelado Estoy montado Primero la pandemia Llegó Me quedé sin trabajo Se fueron los ahorros Las climas A quemarte a mi me han dado Estoy pelado Estoy montado Pero sigo sonriente Confiado en mi ente Porque los tengo a mi lado Estoy pelado Estoy montado Tú estás pelado El otro está quebrado Y aquel está montado Pero no estamos mareados No, 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 no Vamos Por la de calle a sazón Furia Para economizar Llegó la austeridad Desde que han llegado los tiempos Los momentos difíciles Y tenemos que economizar Para economizar Llegó la austeridad Consejo que te vengo a dar En tu casa y en tu patio Ponte a sembrar Para economizar Llegó la austeridad Llegó el momento preciso Que debes ahorrar Llegó la austeridad No te pongas a botar A la tan Mi hermano Esa es la verdad Llegó la austeridad Llegó, 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 llegó Llegó la austeridad Llegó la austeridad Inteligencia utiliza la cámara Llegó la austeridad Llegó la austeridad Oye papu Dale un poquito de tu huerto musical Llegó la austeridad Llegó la austeridad Llegó la austeridad Trabajando pa' que lo malo se vaya Pa' que lo bueno se quede acá Y lo malo se quede lejos por allá Trabajando pa' que lo malo se vaya Pa' que nos traiga bondad Pa' que nos traiga salud Y mucha prosperidad Cámara tú ve Trabajando pa' que lo malo se vaya Pa' que lo malo, lo malo se vaya Pa' que lo malo se vaya Por favor, mabita, tíjame la toalla Pa' que lo malo se vaya Esta banda está derecha Aquí nadie falla Pa' que lo malo se vaya Y con ustedes mi público Ganamos la batalla Descarga sazón A mí me gusta Solo cantar salsa Como en condimento En clave y pachanda A mí me gusta Solo cantar salsa Como en condimento En clave y pachanda Esto se baila en la esquina Porque tiene la cadencia Del bailador exigente Que no ha perdido su esencia Cuando suena la campana Y el piano entra en el montuño Le pongo ritmo y pimienta Con el soleo oportuno A mí me gusta Solo cantar salsa Como en condimento En clave y pachanda A mí me gusta Solo cantar salsa Como en condimento En clave y pachanda Mi corazón se agiganta Cuando oigo sonar los cueros Prepárense bailadores Que voy a salir a ruedo Mi corazón se agiganta Cuando oigo sonar los cueros De verdad estoy orgulloso De haber nacido salcero Todo es diferente Cantando salsa Sanzanama Que vengan todos Se formó el verde Y traigo Candela pa' los pies Todo es diferente Cantando salsa Sanzanama Suena la campana Sin apuro El sonero agitando En el montuño Todo es diferente Cantando salsa Sanzanama Para la esquina Para la esquina Con cadencia En el barrio Está la esencia Todo es diferente Cantando salsa Sanzanama Que viva la salsa Que es la que manda Jóvito ¡Eduardo! Lluvia de manos ¡Pichi! Sanzanama Para Venezuela, México Panamá y Colombia Sanzanama Cuba, Puerto Rico Dominicana Sanzanama Perú, Chifun, Callao Y me voy pa' Ecuador Sanzanama Esto es pa'l mundo entero Pa' todos los rumberos Sanzanama Si eso es lo que tú pides Eso mismo te voy a dar Vamos pa'lante Todo el mundo pide salsa Sanzanama Quítate, quítate Quítate, quítate Que vengo arrollando Con mi tando Todo el mundo pide salsa Sanzanama No te sorprendas si la gente goza Desde hace rato está jacarandosa Vaya Sanzanama Todo el mundo pide salsa Sanzanama Me vestí de sonero Con sabor callejero Y ahora me voy Por el mundo pide salsa Vaya Sanzanama Vaya Sanzador Oye, mira, está mi rumba Llevo la rumba en mis venas El guaguango, la guaracha Por eso cuando yo canto Mis ancestros se levantan Mi talento está mezclado Con África y el Caribe La Sabrosura y la Zandunga El negrito que en mi vientre Un caudal de sensaciones Cuando cantos se levantan Me pongo carabalí Llevo verso en mi garganta Árale, árale, olor, olor Llevo la rumba en mis venas El guaguango, la guaracha Por eso cuando yo canto Mis ancestros se levantan Mi talento está mezclado Con África y el Caribe La Sabrosura y la Zandunga El negrito que en mi vientre Un caudal de sensaciones Cuando canto se levantan Me pongo carabalí Llevo verso en mi garganta Árale, olor, olor Yo vengo cantando Con la bendición de Dios El ritmo y la melodía Que en África me dejó Llevo en mis ancestros La rumba en mi corazón Y me dieron la licencia Pa' bailarla Y decirla conmigo Yo vengo cantando Con la bendición de Dios El ritmo y la melodía Que en África me dejó Un caudal de sensaciones Cuando cantos se levantan De coco carabalí Debo verso en mi garganta Yo vengo cantando Con la bendición de Dios El ritmo y la melodía Que en África me dejó Quien lo dijo, quien lo dijo Y yo no quiero querer ella La clave pa' tu llevarla Tienes que nacer con ella ¡Vamos! Vaya el salsador Rico Ataca Oscar Guaranga Machuca Atención Juan Padrón Yo tengo de aquí, yo tengo de allá No, 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 eso no se va a parar Yo tengo de aquí, yo tengo de allá Tengo de mi Cuba bella, ya tú sabes un imperio musical Yo tengo de aquí, yo tengo de allá Del África y del Caribe Yo tengo de aquí, yo tengo de allá Y ahora ni te va a cantar el negrito que viví Yo tengo de aquí, yo tengo de allá Gloria de mis ancestros Yo tengo de aquí, yo tengo de allá Y ahí tienes al sabor, ponte tú que yo estoy muerto Me fui Pero regreso Ok Sí, lo me he hecho otra vez Ahí A chucarlo No, 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 no Gracias por ver el video.